Ahí estamos todos pendientes de las víctimas que todavía están debajo de los escombros del derrumbe, que ya pasaron más de 24 horas. Estuvo el gobernador, está allí también el Ministro de Seguridad, no desde ahora, o sea, desde ayer el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y lo tengo en línea, Javier, Jorge Real, desde Radio 10, buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, esperando noticias un poco, si me puede contar cuál es la actualidad a esta hora. Bueno, la actualidad tiene que ver con un trabajo minucioso que estamos haciendo desde que después que rescatamos a las dos personas una con vida, la otra fallecida, empezamos un trabajo más pesado, si se quiere, desde ayer a las 5 de la tarde empezamos a trabajar con una grúa pluma instalada desde la calle que nos permite izar las losas y las vigas y las columnas de un armado que tienen un peso de unos 1.500 kilos, ¿no? Porque imagínate que eso no lo podemos levantar a mano. Entonces, hay una metodología que tiene como ciclos de 2-3 horas donde se trabaja intensamente, se frena, entran los perros, entran 3 perros diferentes que marcan las zonas de trabajo, después de los perros entran lo que se llaman las señales técnicas, entran sonares, entran sondas con cámaras y con micrófonos que buscan alguna señal de vida, de movimiento, mientras los bomberos golpean las losas y gritan preguntándose si hay alguien con vida, con todo muy en silencio. Una vez que se identifican las zonas de búsqueda, entran los ingenieros y los ingenieros nos aconsejan cuáles son las columnas, las vigas que podemos levantar y esas columnas hay que fracturarlas con herramientas neumáticas, hidráulicas, y la grúa las levanta y las separa en un costado. A partir de ahí se hace otra evaluación y así vamos avanzando. Hemos retirado como 6 metros de escombros, estamos aproximadamente entre el piso 4 y el piso 5 ya, de 10 pisos que se cayeron. Y en la zona donde creemos que puedan estar las personas que buscamos. ¿Cuántas personas eran al final, Ministro? Tenemos identificadas 7 personas, con la justicia, con la fiscal. Y esas personas, puede ser que haya más, puede ser que sean 2 o 3 más, porque ahí no había un registro con el cual puede ser que haya habido algún acompañante o algo así, alguien que llevó a último momento. Así que estamos buscando eso. Obviamente todavía no calculo que no se sabe qué fue lo que sucedió, porque es cierto, uno cuando ve las imágenes parece que hubiese sido una implosión, como que cayó sobre su eje, es una cosa impresionante. Mirá, estamos haciendo, es muy importante que este método de trabajo, los ingenieros que son los que nos dicen por dónde avanzar, son los mismos ingenieros que van a hacer la pericia del sinistro. Claro. Entonces, cada vez que se saca una luz, una viga, se documenta con fotos, a dónde está ubicada, de qué manera, y eso va a permitir reconstruir la dinámica del colapso. Y eso va a justificar con pruebas ante la justicia, con lo que nos encontremos cuando lleguemos abajo, ¿no? Está claro que hubo un problema en la parte de abajo, en los cimientos, estos, esto es lo que nos dicen, o sea, hubo una falla en ese lugar. Hay que ver, si la falla es el producto de un vicio estructural, histórico, cosa que no creo, el edificio tenía 38 años y estaba bien, y justo colapsa cuando hay una obra. Entonces, cuando lleguemos abajo, vamos a ver cómo están las columnas, cómo están las losas, cómo están los cimientos, si en la parte del terreno hubo alguna cuestión, o sea, hay que esperar a llegar a ese lugar para comprender lo que hicieron. En paralelo hay cuatro personas que están detenidas con el aval de la justicia, con una carátula de estrago culposo agravado. ¿Los detenidos qué? ¿Eran obreros del lugar, encargados del lugar? Hay detenidos dos albañiles que estaban endurmiendo la parte, que no se derrumbó, y que cuando escucharon crujir el edificio, salieron a la calle, estaban a un metro y medio de la calle, estaban ellos. Y cuando llegó la policía los encontró en un estado de shock, digamos, y inmediatamente llegó una persona que sería un capataz, un contratista, y otra persona más relacionada con la obra, pero que no estaban en el edificio. Esas personas, por orden de la fiscalía, fueron llevadas a la comisaría, fueron demoradas allí, hasta tanto se avanza la investigación para la declaración, y esas personas ya fueron, ya tienen un pedido de detención, ¿no? Con esa carátula. Ahora la fiscal está avanzando con, vos sabés que más allá de los albañiles y de los contratistas, hay arquitectos que son los que firman los permisos de obra, eran los responsables de llevar adelante este tipo de modificaciones, y bueno, se están haciendo ahora en este momento, se están llevando adelante diferentes medidas, que una vez que se concreten las vamos a comunicar. La fiscal me pidió que reserva sobre esto, así que estoy respetando eso. Pero yo creo que es importante porque estamos avanzando en la misma medida con la remoción de los escombros y con la investigación de los hechos. Claro. Se hablaba también, y hasta donde pueda, Javier, obviamente, por esto del secreto que pide la fiscalista, perfecto. Se hablaba también de que había habido una venta del hotel, o sea que los viejos dueños la habían vendido y que estas reformas serían parte del ingreso de esa nueva empresa. Sí, eso entiendo que fue así. Es más, creo que la dueña anterior estaba alojada en ese lugar. Sí, creo que sí. Todavía seguía viviendo allí. Creo que el día del derrumbe, o el día posterior, creo que entregaba las llaves, algo así, era como el cambio ya de sociedad. Claro, ya tanto no lo sé. Tanto no lo sé. Pero sí que, bueno, ahí cada uno tendrá que explicar ante la justicia la responsabilidad que tiene. Y también va a ser muy importante que puedan los sobrevivientes y las personas que no estaban en el inciso y que fueron parte de la obra, que expliquen qué fue lo que hicieron estas semanas antes, ¿no? Porque a veces vos modificás una parte de la obra y no es que inmediatamente se cae, sino que eso se resiente y con el tiempo el edificio trabaja y en ese trabajo se dedica la estructura y colapsa unos días después. Entonces, yo creo que la fiscal está bien lo que está haciendo en materia de poder conocer, tratar de indagar, que todo va a ser preliminar, porque lo que va a ser determinante también va a ser... Porque todo lo que ella está recogiendo ahora son relatos, ¿no? Testimonios. Por eso cuando nosotros lleguemos al fondo del edificio, vamos a tener, como todos los cimientos, toda la estructura, vamos a saber si había algo modificado o no. Lo último, bueno, estuvo el gobernador, estábamos viendo imágenes justo mientras estaba hablando con usted, Javier. Primero, bueno, cuál fue la mirada del gobernador, y segundo, ¿hay algo previsto? Porque este es el momento donde en toda la costa se hace este tipo de reformas para mejorar los hoteles. Digo, de tomar, prestar atención mucho más particular sobre estas obras. Bueno, la responsabilidad de las obras particulares recae en los municipios. Cada municipio tiene una Secretaría de Obras Particulares que es la que tiene que preocuparse por el seguimiento de esas obras. Me decían que aquí en GESEL hay unas 55.000 viviendas, ¿no? O sea, también se supone que hay una responsabilidad donde el dueño tiene que, con el profesional interviniente, tienen que ir a Obras Particulares, declarar la obra, ser responsables en lo que hacen, y luego habrá una fiscalización. Todo eso es una tarea de los gobiernos municipales, no de la provincia. El gobernador se acercó, por supuesto, para interiorizarse, hablar con las familiares de las víctimas, brindar el apoyo a los bomberos. Vos sabés que estamos haciendo un trabajo muy importante con equipos recontra profesionales. En la Argentina hay cuatro unidades que están especializadas en búsqueda y rescate de personas en derrumbes. Uno, que está muy profesional, muy avanzado, de la Policía Federal. Dos, bomberos voluntarios de la provincia. Y uno más, creo que de Santa Fe, si no me equivoco. Están trabajando todos juntos las personas más expertas que tenemos en equipos que se conformaron luego del atentado a la AMIA. Claro. Y está haciendo un aprendizaje también muy importante, esta lógica de que hay que buscar y al mismo tiempo periciar. Y solo entra al lugar de la escena el personal que está capacitado, que está especializado, se está filmando todo lo que hacemos. En fin, yo creo que estamos, de parte de la provincia, estamos poniendo todo lo que tenemos que poder para poder recuperar a las personas, encontrarlas, recuperarlas, y colaborar con la justicia en la investigación de la causa. Esa experiencia que usted me habla, ¿qué dice con respecto a los tiempos límite de búsqueda? Mirá, la experiencia internacional señala que se han encontrado sobrevivientes hasta una semana después. Hay que ver todo, ¿no? O sea, cada día que pasa, esas personas están más débiles también, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos ajustamos al protocolo que tiene que ver con hacer esta búsqueda minuciosa, evitar nuevos desmoronamientos sobre los escombros que ya están apilados. No tenemos un bombero lastimado hasta ahora. Entonces, el protocolo es integral, lo estamos desarrollando como corresponde. La verdad que tengo que agradecer a la Ministra de Seguridad de la Nación que mandó todo el equipo que tenía a disposición, se comunicó varias veces conmigo para saber cómo iba todo, para ponerse a disposición, y estamos haciendo un muy buen trabajo conjunto. Bien, bien. Javier, lo dejo seguir trabajando. Muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? Abrazo enorme. Gracias a usted. Hasta luego. Javier Alonso, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, contándonos detalles de esto, ¿eh? A ver, se está tratando de rescatar. A ver, la experiencia internacional se habla de una semana. Claro, empezás a debilitarte, no tenés agua, no tenés comida, se hace muy difícil. Por otro lado, hay... Bueno, eran nueve pisos,